En motocicletas sin placa y como si nada, siguen por las calles de Ocaña los delincuentes haciendo de las suyas, quedando registrados en el ojo electrónico de diversos establecimientos comerciales, como se evidencia en el registro de cámara de seguridad del sector de la Torcoroma, en donde un joven ingresa a una tienda para robar un teléfono celular. El muchacho llegó y me dijo que se había un minuto, entonces yo lo miré a él y yo tutugué, bueno, es como si me hubiera llamado la atención, pero el muchacho normal, bien vestido, bien bonito, y el muchacho joven, bonito, simpático el muchacho, pero no creía que era un ladrón, por el motivo de que él traía otro celular en la mano, grande, pero no. Y salió y ya se llamó y llegó otro muchacho y me dijo, ¿hay minutos? Y yo sí. Dijo, no, están llamando, y yo no, ya se montó la moto y se fue. En Ocaña los delincuentes siguen al acecho de sus víctimas, es por esto que la comunidad afectada por este accionar delictivo pide a las autoridades tener mayor control. Pues que verifiquen esos motos que no tienen placa ni nada, que los requisen, y que las personas que van ahí son ladrones, sí, porque personas legales no pueden andar en una moto ilegal. Hechos como este se han convertido en el día a día en Ocaña, donde la comunidad sigue a la merced de los delincuentes. Gracias. 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 Gracias.